En la presente vigencia 2018, el Honorable Consejo del Municipio de Acacias debate y estudia en sesiones extraordinarias cuatro proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo Municipal con los que se busca mejorar la calidad de vida para toda la ciudadanía acacireña. Estamos proponiendo estudiar cuatro proyectos de acuerdo que buscan el beneficio de la comunidad y agilizar la parte administrativa del municipio en proyectos importantes para desarrollar. A su turno, los corporados han señalado la importancia de esas iniciativas de la primera autoridad municipal y manifiestan su respaldo para su implementación en el municipio. Este es un proyecto importante porque es una adición de recursos de capital, un superávit del año 2017. Son alrededor de 12.177 millones que se van a inyectar al presupuesto del 2018. Son recursos del balance y es un superávit que permite hacer inversión en varios sectores. Este proyecto de acuerdo tiene como fin definir la política clara de subsidios que se van a otorgar en los próximos dos años para los diferentes programas de vivienda que tiene la administración municipal y que del cual formamos parte para apoyarlos. Este proyecto de acuerdo va destinado a hacer el cambio de uso de suelo de un terreno que se encuentra en la comunidad del centro poblado de Dinamarca. Este terreno que se sacó de una extensión mayor va destinado a la construcción de la subestación de policía de Dinamarca. Esto en cumplimiento de los objetivos trazados dentro del plan de desarrollo de nuestro alcalde Víctor Orlando Gutiérrez. Simplemente hay compromisos que tiene adquirido el municipio, diferentes proyectos que vienen en ejecución y también en liquidación de años anteriores. Como tal se adicionan, la mayoría de estos proyectos son en confinanciación con Ecopetrol y a nivel nacional. Entonces es para darle su debido proceso y liquidación a estos proyectos que se vienen ejecutando en el municipio de Acacias. Asimismo, Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez, alcalde de Acacias, señala que tiene muy clara la destinación de los recursos que busca adicionar por superávit mediante el proyecto de acuerdo número 528. Por 12.167 millones más exactamente, en los cuales están 1.800 millones que adicionamos al proyecto de alimentación escolar para agilizar la contratación y poder entregar la ración servida a muchos niños en Acacias. Otros son 400 millones para proyectos de productivos y competitividad. esos proyectos son los que nosotros este año vamos a poder entregar algunas cosas necesarias para las personas que tienen proyectos productivos, llámese en café, cacao, confecciones y modas, manualidades, que nos han venido pidiendo durante todo el tiempo que llevamos una ayuda para ellos poder mejorar su productividad y por ende sus ingresos. Hay 202 millones que vamos a meter en el proyecto de fortalecimiento al turismo. Importantísimo. Nosotros tuvimos en el año 2016-2017 la proyección del municipio de Acacias con municipio turístico y el resultado grande fue lo que vimos este año al finalizar el 2017 con tanta gente que vino a visitarnos y pues esos son recursos que llegan para los que trabajan en el comercio, los que viven de esa actividad. 720 millones para mejoramiento de escenarios deportivos. ¿Cuáles? El escenario deportivo que tenemos ubicado en la calle 15 con carrera 25. Barrio La Carolina, algunos lo llaman barrio San José. Ese que queda en el sector abandonado por mucho tiempo, con muchos problemas para poder hacer inversión, pero que nosotros lo superamos y hoy en día, ese superávit que hablaba anteriormente, pues se sacan 720 millones y se va a poder entregar allí. Otro recurso que vamos a adicionar, que es por el mismo monto, es para construir el puente que se cayó y que comunica la vereda Quebraditas con Dinamarca, el que conoce la gente como el puente Caño Berlín, si no estoy mal, ese puente ya tenemos los recursos, tenemos el proyecto y por eso lo adicionamos. Otro es el 300 millones para la construcción de parques infantiles en zonas urbanas utilizadas para la recreación. Acordarnos que el Consejo Municipal en el año 2017 nos autorizó el cambio del uso del suelo, algunos sectores para nosotros poder invertir esto que estamos haciendo hoy, la TICA para hacer parques infantiles y poner máquinas biosaludables para que la gente haga deporte. 1.350 millones para algo que me pidieron mucho las comunidades de Acacias y que me comprometí el año pasado en dejar parte de los recursos de FOMPED y por eso estamos dando 1.350 millones para iniciar con el proyecto que cuesta 16 mil, pero tenemos que iniciar y esperando que la gobernación del Meta nos acompañe también. En las placas huellas de la Loma, en la vía que conduce de Loma de San Pablo y el Diamante, proyecto que ya está y queríamos meterle recursos y estamos esperando la aprobación por parte del Consejo Municipal. 6. La compra de un vehículo compactado para la recolección de residuos sólidos, tenemos la oportunidad de poder mejorar el servicio y estabilidad meterse un recurso para adquirir un vehículo nuevo. 210 millones para la construcción de una cancha que la Presidenta de Altos de Covicón me ha pedido muchísimo y vamos a hacer la cancha multifuncional de barrios de Altos de Covicón. Van 210 millones porque adicionalmente la cancha lleva su parque infantil y sus máquinas biosaludables. Y tenemos, hablábamos en un proyecto de subsidios de vivienda, pues aquí está el recurso. 300 millones de pesos para subsidios de vivienda urbana y 300 millones de pesos para subsidios de vivienda rural. Esos son los puntos que nosotros vamos a, por el momento, a llegar adicionales a lo que yo ya les había contado de los recursos que habíamos conseguido el año pasado y que ya están firmados en convenio y que vamos a entrar a contratar. Pues estos son otros importantísimos y que venimos priorizando para el beneficio de la comunidad casireña. Las sesiones extraordinarias irán hasta el próximo 31 de enero de 2018, tiempo en el que las comisiones respectivas les darán el trámite a los cuatro proyectos de acuerdo en mención.